Hey como andan mis niggas yo soy talent y el dia de hoy les traigo el top de las mejores carreras de la semana asi que como antes de empezar el video quiero pedir una disculpa porque como sabran no traje la semana pasada ni el top 5 ni M&M's asi que quiero que vean el video que dice gracias y ustedes ya lo vieron pues gracias por apoyar si no lo han visto veanlo para que sepan porque no traje videos y sin mas ni menos vamos a empezar con esta semana que estan increible las 4 carreras que traemos muy bien en la posicion numero 3 vamos a tener esta carrera que es la verdad muy buena el principio el principio es epico y va a ser muy muy divertida con muchos amigos como pueden ver ahi estaba delante de mi demasiados limones no se porque escogieron ese color de limon y este loop que tenemos aqui es increible y hay que agarrarlo bien lo voy a poner en camara lenta para que vean que hermoso se ve vean como tienen que venir aqui y en este momento tenemos que cambiar completamente el cuerpo de ladder asi que es super super dificil y super epico cuando lo estan haciendo en camara rapida lamentablemente si no lo agarran bien van a hacer lo mismo que yo pero pues ustedes no son igual de maletas y no se mueren como yo no mori no van a tener ningun problema asi que bueno lo unico que tenemos que hacer ahora es agarrar este gran salto que pues esta muy facil la verdad simplemente es un gran salto aerodinamico y vamos a tener que subir hacia el periferico una vez subiendo hacia el periferico vamos a tener que bajar para volver a agarrar otra vuelta la verdad es que es muy rapida esta carrera pero es un circuito que es recomendado con dos vueltas y con amigos la verdad es que es muy rapida y si ustedes agarran muy bien el loop no tendrían ningun problema como pueden ver aqui ya es la vuelta 2 de 2 y vamos a volver a hacer el loop pero creo que esta vez me vuelvo a equivocar o algo asi y termino como una tortuga al final en la posicion numero 2 vamos a tener esta carrera que al principio se va a armar la horchatota y fuera de horchata es una carrera gta asi que carrera gta es igual a horchata asi que muy bien vamos a ver como al principio de aqui vean toda la horchata que se hace unos se van para afuera otros no y por si creian que ya habian pasado todo no no señores ahi se arma la segunda horchata y algo de que es malo de que sea una carrera de gta es que todo el mundo quiere trillar como pueden ver ese cagado ese cagado ahi me mato pero bueno no importa volvemos a reaparecer y aqui por la velocidad tome un atajo que no lo habia tomado intencionalmente vean ahi como tome ese medio atajo de vuelo asi que yo lo hice porque me iba a chocar con la pared y preferi pasarme por ahi a ver que pasaba y me salio muy bien asi que les recomiendo que lo hagan simplemente una vez que hagan eso van a tener que seguir todo recto completamente recto vamos a pasar unas cuantas rampas para llegar a la parte donde esta mas o menos el aeropuerto aqui vamos a encontrarnos con la tercera rampa pero les digo con estas rampas no deberian tener ningun problema ya que son totalmente rectas y no necesitan ninguna estrategia o algo asi tengan cuidado porque como les digo siempre va a haber personas en carrera gta online que los quieran explotar con c4 o algo asi asi que tengan mucho cuidado en las partes de las lineas rectas una vez llegando aqui a despues de donde esta el desagüe simplemente vamos a tener que agarrar mucha velocidad y no se preocupen si no la traen porque hay turbos aqui para subirnos de nuevo hacia donde esta la calle donde pasamos por el coliseo donde nos graban a nuestra hija de Michael y todo eso y la verdad es que estas carreras me gustan porque tienen las rampas pensadas no son como las rampas del principio que veíamos que eran completamente rectas vemos como ya aqui en el final ya las rampas estan pensadas para pasarnos hacia otra seccion de la ciudad y el cual esta muy bien simplemente vamos a tener que seguir avanzando para llegar a la ultima recta final y llegar a la meta y en un clip extra de la semana que ya saben que esta vez no traigo el top 5 les voy a decir porque esta vez no lo traigo mis negros ya la tenia pero la carrera me troleo es una carrera de motos que iba a hacer en el primer lugar que las voy a traer en la siguiente semana pero antes de eso mis niggas lo que pasa es que no se que paso con la capturadora y daño el archivo y cuando daña el archivo el Sony Vegas lo daña totalmente entonces es un rollo de cosas de edicion que me tardaría explicando asi que lo voy a dejar para la siguiente semana pero bien el extra de esta semana viene para esta carrera que como pudimos ver al principio se arma la horchata yo me sali porque pues les quede a todos pero para el principio muchos se les puede armar la horchata tiene esos dos grandes saltos que vimos al principio y despues de eso vamos a tener que venir bajando por la colina una vez que vengamos bajando por la colina vamos a agarrar esta otra rampa que nos va a llevar hacia donde está toda la parte de las lomas por asi decirlo del lejo por donde estan las casas bonitas y Franklin y todo eso asi que una vez que lleguemos aqui dejemos ya de la parte de las colinas y todos los cerros vamos a tener que bajar con cuidado de que no caigamos en una casa de un vecino o algo asi que nos quieran demandar una vez saliendo de aqui vamos a tener que bajar ahora a la parte donde esta la parte de los ricos y todo eso y aqui no simplemente vamos a tener que dar la vuelta para agarrar esta parte del hotel que no se que hotel sea su nuevo nombre pero bueno una vez agarrando la vuelta vamos a tener que pasar por su azotea del hotel y llegar a la piscina para llegar con mucho estilo con esas ladies y en el numero uno de la semana tenemos una carrera de BMX no se si sea una carrera de BMX al principio es un poco complicada como pueden ver aqui todos tenemos la BMX y yo no la habia jugado asi que cuando la vi dije bueno es de BMX despues de esto vamos a tener el primer obstaculo y aqui dios mio aqui se arma la horchatota asi que por favor producción Joaquin cambieme la musica muy bien mejor esta mejor ahora una vez que lleguen a esta parte va a ser completamente cagada la carrera van a tener que se parecer a que estamos en un programa de reality show de esos de que te pagan para que te pegues y a toda la gente le da risa a ver como te pegas asi que como pueden ver es sumamente troll se pueden matar lo mas trolles que la carrera es GTA asi que van a sufrir porque los van a estar matando a cada rato y todo eso yo con mis amigos aqui les dije no vamos a matarnos esta vez porque esta demasiado corto esta parte y literal si ustedes se dedican a matar no van a poder pasar esa parte una vez despues de ahi vamos a tener que venir por aca y ya aqui podemos agarrar la BMX una vez pasando el punto de control ya podemos reiniciarnos para agarrar la BMX simplemente hay que tener un poco de habilidad porque la parte que viene a continuacion yo la tomo muy mal vean como yo iba a pasar y me quedo ahi estancado la BMX sigue pasando pero bueno despues de esto los rapidos me jalan y ahi voy para alla como de no no Joaquin no asi que bueno una vez que lo pasemos simplemente vamos a tener que subir colina arriba bajar al pavimento y hemos llegado a la meta asi que una cosa mas mis negros que quiero que me ayuden es que quiero que me digan como se ve este nuevo filtro que estoy poniendo quiero que vean el anterior y el nuevo el original y el nuevo cual les gusta mas el original o el nuevo ponganlo en mi twitter arroba talentemx ya me conocen asi que diganme cual les gusta mas si les gusta este o el antiguo simplemente el nuevo resalta mas colores y siento que se ve un poco mas sexy y eso ha sido todo en el top numero 3 y extra acrobacia perdon carreras épicas de la semana recuerden ver los videos anteriores denle click para ver esos videos yo soy Talen recuerden seguirme en mi twitter y nos vemos en el siguiente video